¿Qué es la soberanía nacional? Que tengan que ver con la actividad misma que se desarrolla, pero que la inmunidad no comprenda hechos ajenos a la función, como por ejemplo lo que ocurrió recientemente con los americanos que se vieron envueltos o en un tráfico de armas para los paramilitares o en abusos sexuales a menores en el municipio de Melgar. Eso no es una amenaza, es efectivamente una declinación de la soberanía nacional, porque desde luego esa ha sido una exigencia de los Estados Unidos. Se han constatado hechos de una gravedad extraordinaria cometidos por oficiales o suboficiales norteamericanos en el país y que se han quedado completamente impunes porque el gobierno ha pactado o ha dejado imponerse la inmunidad. Me parece que además de todas las consecuencias y de los mensajes negativos que hay implícitos en ese convenio, cuyo contenido aún los colombianos no conocemos, este de pactar la inmunidad para las personas del ejército norteamericano que participen en esas operaciones es definitivamente una claudicación de la soberanía en su forma más evidente y más necesaria que es la administración de justicia. Lo deseable sería que no hubiese esa inmunidad, pero eso está pactado desde hace muchísimos años, no es de este acuerdo, lo ha defendido los Estados Unidos como un punto de política esencial en sus relaciones internacionales, no solamente con Colombia sino con todos los países del mundo, incluso no quiso suscribir el convenio de Roma que creó la Corte Penal Internacional precisamente para preservar esa constante de su política exterior de la inmunidad. Ya veremos en la aplicación si la inmunidad sirve para proteger delincuentes comunes. Yo he mencionado que el tema de las bases militares debe tratarse con mucha prudencia, hemos recogido eso como un punto de acción desde el Partido Liberal, pero también he dicho que respaldo esa decisión del gobierno, en lo que no estoy de acuerdo es en el tema de inmunidad, claramente. Yo creo que el tema de la inmunidad a los militares norteamericanos en las bases en Colombia tiene que renegociarse y tiene que cambiarse porque eso lesiona la soberanía y la dignidad nacional. La inmunidad sobre los soldados estadounidenses no es una violación a la soberanía, es inconveniente para nuestro país. Por eso el gobierno debe buscar un acuerdo que permita que estos soldados se sometan a las leyes en Colombia y que esa inmunidad no se vaya a dar. Pero no podemos retroceder en las bases militares.